¡Suscríbete al canal! Es administrador de empresa, fue candidato a la Cámara de Representantes, también fue candidato al Consejo del Distrito de Santa Marta. Y hoy es representante legal de asesorías jurídicas integrales con énfasis en tránsito y transporte. Él es el doctor Jorge Iván Sánchez. Doctor, bienvenido a Pasión por Santa Marta. Muy buenas noches, Adela. Muy buenas noches para toda esta audiencia tan importante de la ciudad de Santa Marta. Un saludo muy especial para todo el equipo de producción y para todos los ciudadanos que a este momento nos están observando en sus casas. Gracias, doctor, por aceptar esta entrevista. Bueno, doctor, usted tuvo, acabamos de hablar de todo lo que usted ha hecho. Fue representante, candidato, perdón, a la Cámara de Representantes, al Consejo. ¿Qué está haciendo Jorge Iván Sánchez en este momento? Bueno, en estos momentos estamos adelantando un proyecto muy interesante en la ciudad de Santa Marta. Estamos construyendo ciudad, estamos trabajando incansablemente, pues, en el tema de las asesorías jurídicas, con énfasis en tránsito y transporte. También fue así como inició ASJUTRANS, que es la empresa de asesorías jurídicas que hoy está puesta al servicio de todos los actores de la vía para el distrito de Santa Marta, el departamento del Magdalena y de Colombia, y que está ubicada en la calle 15 con carrera tercera, edificio Bolívar, oficina 105, primer piso. Ahí está un grupo de profesionales muy interesados en servirle a todos los ciudadanos que presenten cualquier situación jurídica, en cualquier rama del derecho, pero con énfasis en el tema de tránsito y transporte, porque ha sido un tema por medio del cual nos hemos abanderado en la ciudad de Santa Marta y hemos trabajado muy duro e incansablemente, pues, a lo largo y ancho de aproximadamente ocho años. Hemos estado trabajando este tema con todos los empresarios, conductores de taxis, servicios públicos, y era algo que no quería dejar en el tintero Jorge Iván Sánchez, que lo había planteado en dos oportunidades, una cuando te hacía mención de la candidatura a Cámara y otra, pues, en la candidatura al Consejo, y hoy, gracias a Dios y al espíritu y a la fuerza que muchos ciudadanos, como muchos de los que hoy nos están observando, nos han dado, hoy Jorge Iván puede concretar el proyecto de la empresa Ajutrán para colocarla al servicio de los ciudadanos y se le puedan atender todos los derechos en materia de tránsito y transporte. ¿Cuál es el objetivo fundamental de Ajutrán, doctor? Ajutrán nace, básicamente, como una respuesta en el distrito de Santa Marta a muchos y muchas situaciones que se presentan a diario en la cotidianidad, en las vías del distrito capital. Observamos cómo, desafortunadamente, pues, en la ciudad no existía una forma organizada de garantizarle a los ciudadanos y a los actores de la vía, pues, la respuesta a amparar sus derechos en cualquier situación de accidentalidad. Por ello, nace Ajutrán y su objeto social es brindarle amparo, acompañamiento, asesoría a todos los ciudadanos, actores de la vía, peatones, conductores, propietarios de taxi, empresarios, propietarios de microbus, para que se amparen jurídicamente y tengan una opción diferente en el debido proceso cuando así se requiera, mediante una situación jurídica que se le pueda presentar. Ajutrán tiene algo muy interesante, Adelita, y es que Ajutrán tiene su capítulo social. Jorge Iván se preocupa siempre por el tema social en la ciudad y en el departamento. Y Ajutrán crea un capítulo social para que aquellos ciudadanos o actores de la vía que tengan pocos recursos o ingresos económicos que estén derivándolos y no puedan acudir o acceder a un abogado que lo represente dignamente, pues Ajutrán hace una valoración de esos ingresos y si aplica dentro de esos ingresos, Ajutrán le coloca el servicio jurídico totalmente gratuito. Ese es el aporte que Ajutrán le hace a los ciudadanos con escasos recursos económicos para acceder a que se puedan defender en debida forma de cualquier situación jurídica que se le presente. Bueno, esto es algo novedoso en la ciudad de Santa Marta. ¿Qué logros han tenido, doctor Jorge Iván? Hemos estado trabajando, aquí se recuerda en el distrito de Santa Marta, un tema bastante polémico, como fue que al inicio, pues, de aproximadamente de febrero-marzo, nosotros iniciamos una denuncia formal llevada en debida forma de la no existencia de un contrato que así lo analiza y así lo manifiesta la ley 769 del 2002, entre el distrito de Santa Marta y la policía de tránsito de la jurisdicción del distrito capital de Santa Marta. La no existencia del contrato, mediante la cual, a través de la ley 769, se manifiesta de que a través de ella, pues, los agentes de policía de tránsito deben tener las funciones y la competencia. Pues ese contrato, pues, estaba vencido el 31 de diciembre del 2011 y a la fecha, pues, hoy nos ha prorrogado. Nosotros iniciamos toda una serie de derechos de peticiones que fueron contestados, donde nos asesoramos y corroboramos de que estábamos en lo cierto. Le dijimos a la ciudadanía, a todos los actores de la vía que habían sido objeto de sanción entre el 1 de enero del 2012 a la fecha, que tenían unos derechos allí que podían reclamar. Pero como son derechos que se reclaman de manera individual, son derechos particulares y no colectivos, pues nuestra misión social llegó hasta el punto de desnudar la situación jurídica y fáctica como tal. Y hoy, pues, los ciudadanos que alguien considere de que buscando la asesoría jurídica nuestra podemos entablar las respectivas acciones legales para reclamar esos derechos, pues nosotros en debida forma estamos dispuestos a terminar la tarea. Hoy la tarea quedó en el medio y la terminación de ella está sujeta, pues, a que los ciudadanos acudan donde nosotros o puedan tener esos elementos para terminar esa labor. Además de eso, venimos capacitando a nuestros conductores en materia de normatividad de tránsito, los venimos capacitando en atención al cliente, al usuario, los venimos capacitando en formación académica, en cursos de inglés, en informática. Hemos venido haciendo eso con un convenio que tenemos hoy con Cajamac y otro que estamos gestionando con el SENA, porque conductor o actor de la vía capacitado significa una ciudad organizada en materia de movilidad, tránsito y transporte. Por eso, Ajutrán se preocupa por la parte social de los actores de la vía. Antes de hacer una pausa, quiero pedirle algo, usted dijo algo ahorita muy interesante, claro que utilizó bastantes términos legales y que tienen que ver, pues, con el derecho, ¿no? Y yo quiero que ahora que vengamos de esta pausa de comercial, hacerle esa pregunta para que usted nos explique y los televidentes de pronto que tengan inconvenientes de esa índole se puedan informar mejor. Y es que usted lo que quiso decir es que las personas que tenían comparendos, que habían tenido esta especie de dificultades con el tránsito y por no haber un contrato, entonces ellas podían, ¿cómo es, apelar a esto para no pagar esos comparendos? Vamos a hacer una pausa y usted nos va a responder después de la pausa. Ya volvemos. Dabón te invita a que hagamos de Santa Marta la verdadera perla del cariño. Como Santa Marta, ninguna. Es natural, el amor que sentimos por la tierra que nos vio nacer. Dabón. Disfruta con tus amigos y familiares lo mejor en comidas rápidas, en Delicias del Country, un sitio diferente donde tu paladar será conquistado. Constructora Jiménez presente. Tu segundo hogar en la costa caribe. Un proyecto donde la comodidad se une con el buen gusto. Y la brisa se une con las olas del mar. Y la mejor inversión que puedes hacer en el rodadero Santa Marta. Puerto Banus. Encuentra la más amplia y variedad en producto de joyería y relojería en el taller Centro Orient. También tenemos para ofrecerte reparación técnica de joyas, relojes de alta gama y otros. Para las fechas más importantes del año, fabricamos los más novedosos diseños de argolles para matrimonios con diamantes. Taller Centro Orient. El buen gusto y la calidad se definen en Boutique Apache. Un lugar donde encontrarás una gran variedad de productos en cuero fino para damas y caballeros. Ideal para todas las ocasiones especiales que se acercan. Te ofrecemos Plan Separe. Recibimos todas las tarjetas de créditos. Disfruta de nuestros descuentos y promociones. Boutique Apache. En Flores y Detalles encontrarás el arreglo ideal para sorprender a mamá en este día especial. Acércate y aprovecha la promoción del mes. Flores y Detalles. Ahora en Santa Marta Materiales Colombia. Te ofrece los siguientes productos. Cocinas integrales, porcelanas sanitarias, pisos y enchapes, herramientas de trabajo y otros. Podrías beneficiarte de nuestro convenio con Brilla. Sin codudores, sin estudios de créditos. Brilla y Materiales Colombia hacen posible tu sueño de remodelar tu casa. Parque Cementerio Jardines de Jerusalén. El más novedoso proyecto creado para satisfacer las necesidades existentes en este campo. Las personas tendrán la oportunidad de acceder a nuestros productos de manera fácil y con precios asequibles. Con nuestra experiencia le brindaremos un servicio con calidad en esos momentos difíciles. Parque Cementerio Jardines de Jerusalén. La Universidad Sergio Arboleda en Santa Marta tiene abiertas las inscripciones para programas de pregrado en Marketing y Negocios Internacionales, Administración de Empresas, Comunicación Social y Periodismo, Derecho, Finanzas y Comercio Exterior. Universidad Sergio Arboleda. Donde tú sí cuentas. El almacén de refrigeración cero grado se distingue en Santa Marta por la venta de la marca Globanti. Aires acondicionados, mini-split, ventiladores, dispensadores de agua, grabadoras, televisores LCD. Además te ofrecemos instalaciones, mantenimientos, repuestos para refrigeración. Recuerda, somos distribuidores autorizados de la marca Globanti. Nuestros precios son los mejores del mercado. Estamos a tu disposición en la calle 30, número 514, local 4, Bomba Texaco. Teléfono 301-781-0341. Dabón cree que la magia de Santa Marta es tenerlo todo. Aprovechemosla. Es natural el amor que sentimos por la tierra que nos impulsa a crecer. Dabón. Para nosotros es un privilegio contar con su presencia. Hoy nos acompaña el doctor Jorge Iván Sánchez López, que es representante legal de asesorías jurídicas integrales con énfasis en tránsito y en transporte. Bueno, acabamos de irnos a la pausa. Yo le decía a usted que era muy importante que le explicáramos a nuestros televidentes. O sea que a la policía no tener un contrato con la administración, todos los comparendos que se han hecho no tienen validez. Yo quiero que usted nos haga énfasis en esto y nos lo explique, doctor Jorge Iván. Bueno, el Consejo de Estado ha sido muy claro al manifestar mediante un concepto que reposa en nuestro poder de que para que las autoridades de tránsito, los agentes, los policías de tránsito tengan funciones y competencias deben mediar el convenio de un contrato. Así lo establece el artículo séptimo, parágrafo 4 de la ley 769. Obviamente, el Ministerio de Transporte también en un concepto ha emitido también en ese sentido, digamos, de igual manera que el Consejo de Estado ha también mediado la situación y ha dicho que debe existir el convenio y o contrato, que es lo que le da la argumentación. Bueno, el comparendo como tal, el agente de tránsito está en todo el derecho constitucional de hacerlo, pero una cosa es que lo haga y otra cosa es que esa prueba sea recaudada de manera regular y como lo ordena la ley. Si no existe el contrato, se supone que la prueba no es recaudada de manera regular. Entonces, vendría pues, el ciudadano podría, a bien si considera, acudir a su abogado o a las personas idóneas para reclamar este derecho ante la jurisdicción contenciosa administrativa. Recomendación son acciones que, para reclamarla ante la jurisdicción contenciosa administrativa, caducan a los cuatro meses. Es decir, desde el momento que se produce el hecho. Es decir, que si la sanción que le coloca el agente de tránsito en la calle fue en enero, el 10 de enero o 20 de enero, en estos momentos, esa acción ya está caduca, ya los abogados jurídicamente, digamos, no podrían iniciar esa acción. Pero, todas las acciones de cuatro meses hacia adelante, mientras que este convenio no venga con la firma y no se conozca públicamente, que ya es un hecho que existe el convenio, pues cualquier ciudadano podría, así, si a bien lo considera, aplicar, interpretar la justicia y la norma e irse a la jurisdicción contenciosa administrativa para reclamar su derecho. Bueno, aquí estuvo con nosotros el director del tránsito, el doctor Rafael, y él nos decía de que ya el contrato estaba listo, que simplemente faltaba una firma. Bueno, hay que precisar frente a ese tema, el contrato hoy no se conoce, todavía no se conoce. Yo pienso que no debe estar listo porque ya la administración distrital, con su vocación de servicio y buena gestión, ya lo hubiese hecho público hacia la ciudadanía. Por eso, pues, me intuyo de manera razonable que el contrato no está listo. Lo otro es que debemos precisar que estos contratos solo pueden ser firmados por el director general de la Policía Nacional. Así lo contempla la ley 769. Entonces, el director debe firmarlo. Recordemos, pues, que el director era el general Naranjo, ya no está en el cargo y no sabemos si él lo dejó firmado o qué suerte va a correr el contrato para el distrito de Santa Marta hacia futuro con el nuevo director de la Policía. Porque este, me imagino que se va a tomar su tiempo con sus abogados para revisarlo y allá no solo reposa el contrato para el distrito de Santa Marta, reposan todos los contratos de los municipios, distritos y departamentos de Colombia. Imagínense qué trabajo tiene el director general de la Policía. Entonces, por eso es que esto hay que gestionarlo con tiempo. Una administración proactiva, productiva, gestiona esto con tiempo para no tener esta serie de percances en el camino. ¿Qué consejo le puede dar o qué asesoría le puede dar usted en ese momento a los televidentes que nos están viendo y que tal vez en el mes pasado les colocaron un comparendo? Bueno, inicialmente a todos los ciudadanos y los actores de la vía decirles que una orden de comparendo no es una sanción, ni es una multa, ni es que ya ustedes son culpables de una conducta que está contraria a la ley o a la norma de tránsito. Es simplemente una ordencita para que ustedes dentro de los cinco días hábiles siguientes vayan a la unidad de tránsito y transporte distrital y soliciten una audiencia para ser escuchados y allí ustedes tienen la oportunidad, si consideran de asesorarse, de que los asista un abogado o ir solos pueden controvertir las pruebas que ese agente de tránsito tenga en su momento para desvirtuar esa orden y que la sanción hacia futuro o el acto administrativo no vaya a quedar en firme. Todas estas personas que tienen comparendos y que ya están en firme los actos administrativos por favor, si no les ha caducado la acción, si son de menores a cuatro meses diríjase a la calle 15, carrera tercera, oficina 105, edificio Bolívar y lleve toda la documentación que con gusto canalizaremos su caso a través de la jurisdicción contencioso-administrativa. Bueno, es muy importante, doctor, lo que usted acaba de informar porque ese es uno de los objetivos de Pasión por Santa Marta, mantener a toda la ciudadanía informada. Ustedes tengan la información de primera mano. Doctor, hablando sobre todo de este tema del transporte y sobre todo aprovechando que usted es una persona que conoce la problemática de la ciudad, a mí me gustaría también conocer su opinión al respecto. ¿Qué piensa del TUS? Bueno, el sistema estratégico de transporte para el distrito de Santa Marta fue concebido bajo algunos parámetros digamos de imposibilidad frente a factores o fenómenos fundamentales para la infraestructura de la ciudad por ejemplo a propósito de las vías, a propósito de la malla vial, a propósito del tema económico tan neurálgico que está atravesando el distrito de Santa Marta toda vez que se encuentra en ley 550 era un proyecto concebido en ese momento filosóficamente ambicioso porque reunía una serie de características que no eran aplicables a nuestro distrito y no encuadran en el sistema como tal de nuestra ciudad. Para tener aquí en Santa Marta un sistema de esa envergadura pues primero considero que las administraciones deben empezar a trabajar en replantear la planificación de la ciudad, las mallas viales planificar todo, todo el tema de las vías en el distrito y corregir en cierta medida algunos temas de movilidad y llevar a algunos empresarios que hoy están en la informalidad para llevarlos en unos proyectos productivos hacia la formalidad y que se vuelvan autogestores y que contribuyan con ese sistema de transporte estratégico llamado TUX. Pero hoy uno ve que el camino no augura tanta esperanza uno ve un TUX frenado, un proyecto que está totalmente congelado, que está huérfano que está allí, que arranca, que no arranca, que cambia de dirección y lo más triste de este proyecto es que los recursos con los cuales fueron pactados para su inversión todavía no están claros dentro del presupuesto para este proyecto, su recaudo como tal. Entonces yo sí creo que esta administración debe poner a rodar el proyecto, debe hacer su mayor esfuerzo para que la ciudad cuente con un sistema que le dé garantía a todos los ciudadanos en su movilidad y su transporte pero a la vez pues debe rescatar un poco toda esa actividad de transporte acudiendo pues a inversionistas primero locales y después mirar cómo va a acudir pues a nivel nacional para que esto sea una realidad para nuestra ciudad y gocemos todos los amarios de un sistema idóneo, apropiado, con eficiencia y con calidad como lo demandan nuestros ciudadanos amarios. Vamos a hacer una pequeña pausa pero por favor no se muevan, ya volvemos. Queremos escuchar la opinión del doctor Jorge Iván en cuanto a los decretos que se están desarrollando en el tránsito y el transporte. Ya volvemos. Dabón cree que las alianzas productivas son un buen camino para el campo. Miles de familias beneficiadas así lo demuestran. Es natural el respeto que sentimos por la tierra que nos impulsa a crecer. Dabón. Constructora Jiménez presente. Tu segundo hogar en la costa caribe. Un proyecto donde la comodidad se une con el buen gusto. Y la brisa se une con las olas del mar. Y la mejor inversión que puedes hacer en el rodadero Santa Marta. Puerto Banus. La Universidad Sergio Arboleda en Santa Marta tiene abiertas las inscripciones para programas de pregrado en Marketing y negocios internacionales, administración de empresas, comunicación social y periodismo, derecho, finanzas y comercio exterior. Universidad Sergio Arboleda. Donde tú sí cuentas. Parque Cementerio Jardines de Jerusalén. El más novedoso proyecto creado para satisfacer las necesidades existentes en este campo. Las personas tendrán la oportunidad de acceder a nuestros productos de manera fácil y con precios asequibles. Con nuestra experiencia le brindaremos un servicio con calidad en esos momentos difíciles. Parque Cementerio Jardines de Jerusalén. Gracias por continuar con nosotros. Nosotros continuamos con esa entrevista con el doctor Jorge Iván Sánchez López. Doctor, ¿qué piensa usted de los decretos que se están desarrollando en la ciudad de tránsito y transporte? Bueno, inicialmente hay que anotar un par de cosas. Lo primero es que cualquier norma que se pida hacia un colectivo, hacia una ciudadanía, si bien pues hay que dinamizarla, pues tendrá alguna resistencia de un sector o de otro, que pues cada persona ve, digamos, sus derechos los ve vulnerados en cierta medida. Pero en términos generales, hoy hay que decir que los decretos de movilidad, tránsito y transporte, expedidos recientemente, tienen un marco jurídico que se acoge a todos los principios constitucionales, a la ley 769 del 2002, a la 383 del 2010, que la modificó, pues ellos surten la motivación de esos decretos, pero hay unas ciertas cosas que uno como ciudadano y como profesional del derecho debe acotar. Pues si ya hay una ley o un Código Nacional de Tránsito, ¿por qué tenemos que legislar sobre lo que ya está legislado? Pues simplemente si el Código dice que es prohibido que se lleven niños menores de 10 años en una moto, así lo dice la ley 769. ¿Para qué vamos a llevar eso a un artículo de un decreto de movilidad de un distrito? Simplemente es decirle a las autoridades de policía, agentes de tránsito, pues cúmplame la ley 769 en toda mi jurisdicción y no me desgasto en eso y utilizo a esos profesionales pues para organizar lo que tiene que ver con la movilidad, que le hace falta muchísimo. Los novedosos, hay que decirlo, hay unos decretos que han ido más allá de la ley 769, por ejemplo el decreto de desintegración de los vehículos tipo taxi en la ciudad, hoy pues ya está esa figura creada y se puede acudir a ella, sin embargo pues tienen deficiencia y falencia porque los transportadores no conocen cuál es la empresa destinada para tal efecto, no saben si cumple con los factores de calidad, los factores incontectos para poder realizar la gestión, etc. El tema de los decretos de las motos es un tema también bastante neurálgico, hay muchos que piensan que se puede estar pensando de que este decreto, por ejemplo, del censo, y yo soy uno de esas personas que piensan de esa manera, ¿por qué tengo que sacar un decreto en materia de tránsito y transporte para autorizar un censo de un estudio socioeconómico de un sector informal de la economía? Pues eso no lo debo hacer a través de un decreto de tránsito y transporte, eso lo debo hacer a través de un proyecto de la alcaldía contratado con una universidad y que me saque los resultados, las estadísticas, para yo entonces emprender el plan productivo de empleo y productividad. ¿Qué tiene que ver el tránsito con el estudio socioeconómico? Uno se pregunta, bueno, entonces, ¿será que se está pretendiendo, pues, autorregular o legalizar un poco esta actividad? Son interrogantes que a uno, pues, le surge. De todas maneras, nosotros estamos estudiando detenidamente cada uno de los decretos y les quiero contar una cosita a los televidentes. En Medellín se sacaron unos decretos similares. Hoy, un grupo de abogados en Medellín demandó los decretos ante la jurisdicción contenciosa administrativa y gran parte de ellos hoy, pues, están siendo, se le está aplicando la nulidad porque, en cierta medida, pues, vulneran algunos intereses de algunos ciudadanos y son constitucionalmente contrarios. Estamos también estudiando esas medidas en Medellín, pero, digamos, no es el caso para Santa Marta. Sin embargo, hasta ahora no hay un ciudadano claro, preciso, que, por ejemplo, haya acudido a nosotros que nos haya manifestado que el decreto 104, el 105, el 106, el 107, el 108 o el 109 le vulnera algún derecho. En la medida que lo haga y nosotros lo estudiemos, y corroboremos que ciertamente es así, pues, nosotros iniciaremos también actuaciones jurídicas. Pero si los ciudadanos están conformes con los decretos y no han, digamos, hecho ningún pronunciamiento, pues, nosotros estamos a la espera de eso. Doctor, me gustaría hacerle una pregunta, pero quiero que me la responda en menos de un minuto porque ya el tiempo se nos escapó. ¿Qué piensa de la labor que ha desarrollado el Consejo en el Distrito de Santa Marta? Bueno, yo pienso, hoy por hoy, que el Consejo está haciendo una labor de ardua, una actividad de control político que no se hacía en administraciones pasadas. Sin embargo, considero que el Consejo debe, al igual que el alcalde, el mandatario local, aunar esfuerzos para poder concretar una unidad de acción política y económica y social que lleve al Distrito de Santa Marta hacia la mejora de la calidad de vida de los samarios. Dejar los resentimientos, por un lado, dejar los intereses particulares, por otro, y trabajar en función de la ciudad. Porque mire lo que hoy está sucediendo. Ciudadanos de bien, de común y corriente, hoy estamos trabajando por Santa Marta de manera aislada, sin ser concejales, sin ser alcalde, sin tener una función primaria de lo público. Y estamos trabajando por nuestra ciudad. Creemos que los concejales y el alcalde deberían tomar esos ejemplos y ayudar a que la ciudad se pueda desarrollar en debida forma. Doctor Jorge Iván, gracias por haber estado con nosotros en Pasión por Santa Marta. Fue grato haber compartido con usted. Gracias a ustedes, gracias a toda la ciudadanía, a todos los samarios. Nuestras puertas están abiertas, nuestro corazón y nuestro profesionalismo para atender cualquiera de sus casos cuando nos necesiten. Gracias, Doctor Jorge Iván. Un saludo muy especial. Aprovecho en este momento para Ivette y Jesús Ferreira y también Yuranis Araujo y toda su familia. Gracias por el tiempo que nos han brindado. Los espero mañana nuevamente. Gracias.